En los últimos días se dieron varios hechos violentos en la zona de Lomas de Cocorí. Varias balaceras sorprendieron a los vecinos, pero según las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial, ¿quiénes son los responsables de estos hechos? ¿Se puede hablar de choque de bandas? Podemos decir que, bueno, como está ocurriendo en otros lugares o comunidades de Costa Rica, pues se hacen grupos, se hacen grupos. Tampoco podemos ir al extremo, esto no podemos decir tampoco que son grupos totalmente organizados, no, no, son pequeños grupos que surgen ahí y que si nosotros mismos no empezamos a trabajar sobre eso, pues puede ser que se nos hagan más grandes, pero ahorita hay que meter la mano y ya lo estamos haciendo y vamos con todo para efectos de ir eliminando todos estos grupos, y es que ya están surgiendo. Y es que las autoridades tienen claro que no pueden dejar que el tema se salga de las manos, pues podría terminar hasta en pérdida de vidas humanas. Yo siento que en todos los eventos, igual asaltos, igual de todo, que hemos venido haciendo la lucha, o sea, si nosotros dejamos que la comunidad se nos salga de las manos, vamos a tener vidas que lamentar, pero yo creo que estamos ya haciendo la fuerza en forma conjunta y la idea más bien es tratar de que esto disminuya. Los vecinos son parte importante de las investigaciones y por eso piden que denuncien. Sus testimonios son valiosos dentro de todas las pesquisas. En los puestos hay grupos ahí también que se dedican a realizar actividades ilícitas, que ya dentro del proceso nuestro nosotros nos estamos investigando. Igual estamos esperando que la gente de la comunidad colabore, que sirvan como testigos, que apoyen a las personas que denuncian para efectos de que estos procesos tengan todo el desarrollo de la investigación que amerita y que podamos traer a esa gente que está ahí a los procesos judiciales. Y por supuesto que la intención nuestra es traerlos de una vez, una vez que se juzguen, pues mantenerlos en prisión. Entonces yo siento que la investigación está llevándose a cabo. Igual Fuerza Pública nos está colaborando con hacer contención. Y por supuesto que nosotros somos los más interesados en que estas investigaciones tengan un buen resultado. Hasta el momento se habló de personas armadas utilizando escopetas, pero este tema el organismo de investigación judicial prefiere no dar detalles para no alterar el proceso investigativo. Yo insto a la comunidad Cocorí, a las personas que habitan en la comunidad, que muchas veces hasta nos hemos reunido, que por favor que apoyen a la parte ofendida, que apoyen a las personas a que vengan a denunciar y que por supuesto que si son testigos, también que vengan a los tribunales y que sirvan como testigos, porque si no, esto no va a avanzar. De momento está en el proceso de investigación, nosotros no podemos dar mucho detalle, estamos en el proceso de investigación y probablemente esos indicios van a servir como prueba. De parte del OIJ hacen todo lo posible para devolver la paz a este sector y a todo el cantón en general.